Entre la localidad vecina de Nador y Melilla operaba la célula yihadista neutralizada esta madrugada y que se ha saldado con la detención de nueve personas. El barrio de La Cañada ha vuelto a ser escenario del operativo policial desplegado a primera hora de la mañana de hoy para proceder a la detención del cabecilla de la organización, un marroquí de nacionalidad española que residía en Melilla y que presuntamente lideraba esta célula terrorista dedicada al envío de combatientes para su integración en la organización terrorista Estado Islámico. Según ha informado el Ministerio del Interior, las investigaciones llevadas a cabo por los servicios policiales de España y Marruecos han podido determinar que el grupo desmantelado desarrollaba actividades propias de una auténtica milicia terrorista, como entrenamientos físicos específicos y la adopción de férreas medidas de seguridad para eludir el control policial. Esta célula coordinaba sus actuaciones con grupos vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, establecidos en el norte de Mali, algo posible gracias a la experiencia yihadista del hermano del detenido en Melilla, que al tratarse de un exmilitar español era especialista en el manejo de armas y explosivos. Además, fuentes oficiales apuntan que este se unió en 2012 a las filas de la organización terrorista Muyao en la órbita de Al-Qaeda y actualmente se encuentra combatiendo en las filas del Estado Islámico en la zona de Siria e Irak desempeñando funciones de coordinación de la estructura desarticulada. No se descarta que los terroristas retornados se encuadren en células activas para la comisión de atentados tanto en Marruecos como en Europa. En España la investigación ha sido dirigida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cuya disposición pasará el detenido este viernes en Melilla y quien ha declarado secretas las actuaciones. En Marruecos, una vez finalizadas las investigaciones dirigidas bajo la supervisión de la Fiscalía General Marroquí competente, los detenidos serán presentados ante la autoridad policial. A primera hora de la mañana vecinos del barrio de Cañada de Idum despertaban con el operativo policial. Desde aproximadamente las 6 de la mañana agentes de la Policía Nacional procedían al registro de la vivienda del cabecilla de la supuesta célula terrorista relacionada con el Estado Islámico, ISIS, en sus siglas en inglés. Durante la mañana se ha vivido una tensa calma, momentos de relativa tranquilidad que eran interrumpidos por vecinos que tiraban piedras a los agentes y a la prensa apostada en el lugar. De hecho, algunos de estos proyectiles han impactado en los escudos antidisturbios y también en un furgón de la Policía Nacional. Precisamente sobre las 9 y media de la mañana, los periodistas han tenido que reguardarse en uno de estos furgones debido a que el supuesto hermano del detenido se dirigió a los profesionales de la información de manera agresiva. El director de Onda Acero, Ventura García, ha contado en los micrófonos de vinilo FM lo ocurrido. Un familiar del detenido, creemos que es su hermano, pero no lo tenemos confirmado, se ha ido poniendo muy nervioso. A su vez también ha empezado a llegar más gente, más vecinos, que le han dado la razón y en ese momento se han girado hacia los tres compañeros de la prensa que estábamos en el lugar y nos han pedido de malas formas que nos vayamos, que somos unos mentirosos, que la culpa realmente es nuestra, que damos una imagen del barrio que no es la real, que le acusamos de cosas que no son ciertas. En fin, la policía muy amablemente nos ha protegido metiéndonos dentro de un furgón policial hasta que se han calmado los ánimos y hemos podido salir para seguir haciendo nuestro trabajo que nosotros hay que informar. No ha sido el único hecho conflictivo. Pocos minutos antes de la salida del detenido, un vecino se afanaba para evitar que las cámaras de televisión recogieran las imágenes para informar a la opinión pública. Minutos después, sobre las 10 y 40 minutos, la Policía Nacional, metía al presunto yihadista en un vehículo en dirección a la jefatura. Ya sobre la una de la tarde, era trasladado hasta el aeropuerto de Melilla, donde un avión con el escudo de la Policía Nacional le esperaba. Finalmente ha sido trasladado a Madrid.